Hola. Me vas a dar mucho trabajo. ¿Ah, sí? Y todo lo que gane con él es directamente para mí. Carlos no está involucrado. Pues me da mucho gusto por ti. Ya sabes que cuando me va bien a mí, a ti también te va bien. Lo que yo quisiera es que ya no dejáramos este bufete. Va a ser mucho más pronto de lo que tú creas. Lo que yo quisiera es que nos fuéramos ya de este bufete. Ajá. Mi amor. Mi amor, lo que estás viendo no existe. Esto no es lo que parece. Entiendo. Eso no es cierto. Ey, 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 ey. Tranquil, por favor. Es que no, Karina, a ver. OK, OK. Ella y yo. Dile. No somos nada. Ay. Tranquilo, tranquilo. Mira, Karina, haz lo que quieras. Yo voy a hablar con mi hijo, le voy a explicar cómo estuvieron las cosas y me va a comprender. Trabajando. Me lo he pasado trabajando. ¡Mentira! Ay.